Yo los invito a esa parte de ensilar, les va a ayudar muchísimo, el silo es un excelente nutriente y tiene su costo pero es más barato que andar comprando pacas o rastrojos caros que no son malos porque su función es otra, nosotros muchas veces los damos para que el animal no se muera. Pero si ustedes empiezan a entrarle más a la parte del silo van a poder conservar forraje que ustedes producen aquí para poderlo, para poderle ayudar a los animales y al potrero aquí y aquí y lo que ocupen de alimento que compren de un alimento balanceado va a ser para tener más resultado no para parchar una deficiencia del potrero. Oiga una pregunta, ¿y la naranja qué es? ¿Es bueno o no es bueno? No es bueno, pero como todo nutriente tiene sus pros y sus contras y ayer también nos comentaban eso. La naranja, ¿qué va a pasar? Cuando una industria para ellos es basura, es más, es un problema, entonces cuando empiezan a ver, pues ay, ¿quién se la lleva? Pues hásela, primero regalada, ya después que llegan, yo también quiero, yo también quiero, ¿qué empiezan a decir? Ah, no, pues ahora vale tanto, y ahora vale tanto, la pollinaza eso pasó, no sé si por aquí llegó la pollinaza, ojalá no, pero por la pollinaza así empezó, primero regalada, ya después y ahorita cuánto vale, ¿no? Entonces, realmente, de hecho, ayer lo comentaba también, si hay disponibilidad aquí de bagazo, yo por ejemplo haría un silo de maíz y echaría algunas camas de, tiraría una, por ejemplo, una cama de maíz y una camita de bagazo y les quedaría un silo bastante, bastante bueno. ¿Bagazo de caña de azúcar? O, me decía de cítrico, ¿no? O de cuál bagazo, bueno, cualquier, cualquier bagazo, son productos que sirven, o el de caña de azúcar, depende de qué tan triturado, bueno, qué tan, si todavía trae algo de azúcar, pues sirve excelente también. ¿Vale? Pero sí, yo los invito que, si hay que explorar esta parte de cómo conservar forrajes, porque esa es una necesidad que ustedes tienen. La temporada nomás que hay parte, y luego no hay. Así es. Y eso va a pasar cada año, ¿eh? No, no, no creamos que nomás este año va a pasar así y el próximo ya se compone todo el nuevo. No, no sigue los problemas. Exactamente, y va aumentando el problema. Bueno, este, bueno, nosotros como empresa y un servidor también, hemos estado metidos mucho en la parte de nutrición, y nosotros tenemos clasificado que cuando queremos hablar de una dieta de un animal, hay diferentes tipos de dieta. La que sueña el productor. ¿Cuál es la dieta que a ustedes les gustaría que tuvieran para sus animales? Buena, bonita, barata, fácil y que, pues eso es, ¿no? Eso sería lo bonito, pero bueno. Y ¿sabes qué? Pues bueno, un nutriólogo, a ver, en una dieta, y el nutriólogo empieza, ¿no? Pues le ponemos tantito, le subes poquito y le bajas. La mandas la dieta y el dueño o el encargado del rancho la ajusta. No, no, este, mejor le subimos un poquito a este, le bajamos otro poquito. Y ya el trabajador que la prepara, pues también le hace su ajuste. Pues él está diario ahí, ni modo que no sepa. Y la que se sirve en el comedero, por ejemplo, aún la gente que tiene carro mezclador, que echa ahí todo y que le mezcla y eso, cuando no se hacen bien las cosas con el carro mezclador, tú puedes estar sirviendo una dieta aquí, otra aquí y otra aquí, aún con el carro mezclador. Y finalmente, la que la neal come. ¿Por qué? Porque la vaca está en el potrero, en el corral, 24 horas al día, y tiene tiempo de escoger lo que quiere. Esto es muy marcado en los corrales de, donde están los animales estabulados, hasta hacen, hacen hoyos, de que el animal está buscándole. Pero, ¿qué creen? Ustedes no están exentos de eso tampoco, ¿no? Si no, aquí también este animal, va a comer lo que él quiera. Bueno, porque lo hay. Aquí también le van escogiendo. Y algunos comerán pastos más, la parte más tierna, otros se irán por la parte más madura, y otros agarrarán pared. Pero entonces, cada animal está teniendo una alimentación distinta. ¿Y cómo sé yo que mis animales están seleccionando? Una forma muy fácil. Vamos a rifar los bultos. Quien me dé la respuesta, se lleva un bulto de alimento de estos tres. Es uno de caballos y dos de ganado. ¿Cómo sabemos? Porque dices, bueno, ¿y cómo voy a saber que mis animales seleccionan el pasto que están comiendo, o lo que yo les estoy dando de comer? ¿Dejan manchas, pastos? No. Hay otra más fácil que ya la vimos. ¿Quién es mejor el pastoral del animal? ¿Se va a lo que me hizo? ¿Se ve más alicita el grado? ¿Se ve más alicita el grado? ¿Porque tiene pasto de todo? La evaluación de las estiércoles. Si yo tengo un grupo de animales, 20 animales, 50 animales, los que tengan en un potrero, y póngale que lo estoy suplementando con X alimento, y camino al potrero, y encuentro estiércoles aguados, encuentro estiércoles bien, y encuentro estiércoles apretados, ¿qué me está diciendo? Que cada uno de esos animales está comiendo distinto. ¿Vale? Entonces, ahorita ve, elige si el de caballos o lo de ganado, señor. ¿Quién ganó? El señor. Don Nacho. Ya está Don Nacho, ahorita hacemos la entrega. Simbólica. Ah, no sirve. Ahorita, ahorita al final para... Ya lo llevamos ahí. Pero si ven, como el animal nos dice muchas cosas, nomás que tenemos que ir integrando, aunque sí, o sea, y también la condición. Si yo tengo un grupo de 20 animales, que en teoría están en el mismo potrero, y uno está más gordo, otros bien, y otros más flacos, pues también me están diciendo, pero así muy rápido, muy rápido, los estiércoles. Oscar, se van a rifar los tres bultos. Bueno, ya dos. Bueno, los otros dos, el señor, sí, el señor, el señor, al final, te echas otra pregunta, y para que todos participen, hacemos una tómbola al final, y una navaja, que está por aquí. ¿Estaba? Estaba. Estaba. No, aquí está. ¿Dónde está? ¿Por ahí está? ¿Era una navaja? Era una navaja. sí, 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 era una navaja. Bueno, era, ah, no, aquí está, aquí está, aquí está. Dale, bueno, le seguimos. Dale, que participen, y ahora sí que hagan memoria de lo que va diciendo, porque las otras preguntas vienen más fuertes. Dale, entonces, la lectura del comedero, en los establos, o cuando encerramos los animales, si ustedes se fijan, aquí hay comida, aquí no hay, aquí hay un poquito, aquí sí hay, pero no está al alcance de los animales, leer aquí el comedero, pues es muy fácil, ¿no? Aquí no sobró, y aquí sobran. Y muchas veces la gente no lo hace tampoco, ¿eh? Perdón. Dicen, pues yo esa parte no la tengo que hacer, no, porque.